¿Qué es la Universidad de La Merced? ¿Qué es la Universidad de La Merced? El proyecto, encabezado por la académica María Elena García Mendoza, con 16 años de trabajo en esa zona, busca reducir los daños psicosociales que el comercio sexual ha causado en las mujeres que la ejercen. Ahora se consolida como una empresa formal, que brinda una oportunidad laboral, informó la UNAM. ¿Qué es la Universidad de La Merced? El proyecto, comentó Paulina Leticia Flores Castro, alumna fundadora de Lady Meche. Brenda Natalia Martínez Payán, también integrante del proyecto, indicó que el objetivo fue crear un producto de alta calidad, que beneficie a quien lo utilice, que detone un impacto social y genere una oportunidad para mejorar la calidad de vida de estas mujeres, en un lugar considerado uno de los corredores sexuales más grandes del mundo. En cuatro años, desde la etapa inicial, hemos trabajado con alrededor de 300 mujeres con recorridos de observación participante, detalló García Mendoza. Las abordamos con la metodología de reducción de daños, porque nuestra estrategia no es su reinserción sociolaboral, ni la rehabilitación, solo detener los estragos negativos derivados de una vida de violencia y explotación. Meche representan el valor y fortaleza femenina según sus creadoras. Alba Malba propone un nuevo amanecer, nuevas posibilidades y un mejor mañana para las mujeres. La flor Malba recuerda el mercado de flores, y el color violeta de la envoltura es representativo del valor y la fortaleza femenina. Entérate, AMLO se pasea con Silvio Rodríguez, y Miguel Ángel Revilla por Palenque. El día de hoy hacemos público el primer cosmético, desarrollado con apoyo de la Coordinación de Innovación y Desarrollo, CIT. Un maquillaje híbrido, una combinación entre un lápiz labial y un bálsamo hidratante para labios, que se elaborará a mano, dijo María Elena García. La identidad gráfica surge para revalorar el barrio de La Merced, acotó Brenda Natalia Martínez, pues resalta la estética de las tachadas y herrerías presentes en sus calles. Alba Malba también tiene cera de abeja, abastecida por un colectivo de jóvenes de una secundaria técnica en una comunidad rural de Oaxaca. Además, los aceites esenciales son elaborados con cáscaras de cítrico en homenaje a uno de los 14 mercados de La Merced. El proyecto requiere de recursos para su operatividad. Para mayor información, en las redes sociales de Lady Meche. ¡Suscríbete al canal!